Buenas noches, ustedes perdonen, pero entenderán en seguida que yo no puedo utilizar micrófono por razones especiales, pero creo que me van a escuchar perfectamente. Y aquí tengo con mi bolsa de Ikea y dirán ustedes que Ikea hará este señor ahora con los bolsas, pero esto tiene que tener un poquito de paz. Aprovecho para decir que después de ver tantas maravillas como he oído últimamente, además tan modernas, lo mío va a resultar la propia era de media o incluso más allá, pero creo que es también atemporal. Gracias. Ahora entenderéis por qué no puedo utilizar micrófono, no sabría tampoco muy bien dónde hablar. Como sé que hay algo por ahí y me puedo caer, si alguna vez me muevo especialmente y me acerco demasiado, por favor díganmelo porque puedo tener un accidente. ¿Por qué soy ciego? Es una historia muy extraña, muy especial. Nada que el califa de mi ciudad me dijo que fuera por esos monos notando historia porque era muy aleccionador. Pero cuando me dijeron que podía venir a vivir a contar una historia, me dijeron que era el frutafal y entonces yo piense en mi antepasado de la ciudad, a mí, a David, que cantó a Valencia, que cantó a los jardines, que cantó a la voz. Y además, incluso he oído antes, no lo he podido ver, pero he oído en el documental ese de Humberto, que Edita era amor, que bonito, Edita era amor, y terminaba además el documental con algo como que Edita tenía que llegar al corazón. Bien, pues yo voy a cambiar, no os voy a contar, porque soy ciego, pero quiero contaros una historia de amor y espero que llegue de alguna manera a vuestro corazón. Bueno, cuando he ido por esos mundos, he llegado a veces a lugares muy extraños, he llegado a Marraqués, ¿sabéis que Marraqués es una plaza muy famosa? Que cantó además también un escritor vuestro, voy aquí solo, en la plaza de Semana, que allí la gente se reúne a contar historias. Yo allí también conté historias, conté por qué soy ciego y conté más historias, pero yo me quedaba a veces en la plaza y oía contar historias, y una de esas historias es la que os voy a contar esta noche, la contaban unas mujeres, y es muy interesante lo de escuchar a las mujeres, las mujeres eran verederes, eran de Sáhara, y me dijeron que era real, que era histórica, pero Allah sabe más y a saber si será real o no. El caso es que la historia, la historia era esta, en un poblado del Sáhara, vivían bien, eran pocos, tenían algunos camellos, algunas cabras, llovían muy poco, vivían muy poco, pero tenían sus hierbas, las cabras se alimentaban, tenían alcan, tenían algo de semillas para comer, pero llevó un tiempo en que dejó de llover absolutamente, no llovía absolutamente nada, pasaban los meses y no llovía, no llovía ni nada. Y el caso es que hasta los animales se empezaban a morir, los niños lloraban, las madres, las que tenían leche, decían, ¿qué podemos hacer? Los viejos se reunieron y me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y me dijeron, es fácil, hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar, no rezamos por suficientemente. Y se pusieron a rezar, y rezaban todos los días, y rezaban todas las horas que podían, y rezaban, y rezaban, y rezaban, pero decían, Alán no quiere que juegas, no sirve que recemos, no podemos dejar más. Entonces los viejos se reunieron, siempre se reunían, comando un poco de que quedaba, y dijeron, ¿qué podemos hacer? Y alguien dijo, ¿y si llamamos al brujo de la triunfa? Todos se escandalizaron, se llevaron las manos, el brujo no, no puede ser, nosotros ya no creemos en brujerías, ya no creemos en brujerías. Pero uno de ellos dijo, sí, pero el brujo tiene mucho poder, el brujo antes hacía maravillas, el brujo podía conseguir todo lo que quería. Había sido un brujo que vivía fuera, fuera del pueblo, del poblado, en una roca, era el brujo de la roca, y dijeron, pues, llamémosle, vamos a ver. Fueron a hablar con el brujo de la roca, y el brujo les dijo, yo puedo hacer que llueva, yo tengo muchos poderes, me habéis abandonado, pero yo tengo muchos poderes, yo puedo hacer que llueva, pero siempre que hagáis lo que yo diga. Y los viejos dijeron, bien, pues te esperamos, cuando quieras, ven, pasar unos días, pero una noche, el brujo se presentó. Y el brujo se presentó, en el pueblo. Cogió su máscara, se la colocó, cogió sus instrumentos, y dijo, conseguiré que llueva, y todos hacéis lo que yo os diga. Tenéis que cantar conmigo, aman y man. No os preocupéis, aman y man significa, el agua es guía. Aman y man, aman y man. Tenéis que ayudar aquí un poquito, porque si no, no llueve, que va a llover. Aman y man, 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 tiene que votar contigo. Si no votaréis, y me da una audición, si no sobrerá. Aman y man, aman y man, aman y man. Aman y man, conferences, aman y man. Aman y man, aman y man. aman y man, aman y man, Aman y man, aman y man. Yo, el brujo, pero no llovió, no llovió. El sabio del brujo dio una explicación. Yo tengo muchos poderes, pero vosotros sois ateos. Si no creéis, si hubierais votado todos, habríais llovido y habríais vivido mucho mejor. Pero como no votáis, eso es lo que os pasa. En el caso de que los viejos se pusieron a reunir y dijeron, la brujería no sirve, los rezos no sirven, ¿qué vamos a hacer? Y dijeron, hay que buscar una solución. Y alguien dijo, alguien tiene que ir a por la lluvia. ¿Cómo que alguien tiene que ir a por la lluvia? Sí, en el norte hay montañas y en las montañas hay nubes. Si alguien va, puede coger una nube y traerla. Y dijeron, ¿quién puede ir? Tiene que ser joven, tiene que ser valiente, tiene que ser buena persona, tiene que ser honrado, tiene que ser resistente. Y alguien dijo, Adá. Y el abuelo de Adá dijo, ¿cómo puede ir? Tiene que pasar todo el desierto. No tenemos casi comida para darle, se va a morir. Y dijeron, tiene que ir, alguien tiene que ir, alguien tiene que ir a por la lluvia. Y el caso es que se lo dijeron a Adá. Y Adá estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Dicri. Y dijo, bien, yo iré, yo me sacrificaré por mi pueblo, pero antes quiero hablar con Dicri. Adá subió a una luna con Dicri y le dijo Dicri, yo siempre te he querido, no te lo he dicho nunca, pero ahora te lo digo porque no sé si volveré. Y viviré mejor. Yo también siempre te he querido, y no te preocupes, porque siempre te veré, siempre estaré con tus brazos, siempre veré tus ojos, siempre estaré al lado de tu corazón. El caso es que Adá cogió la poca comida que él tenía, la poca comida, pasó al desierto, no os digo lo que contaron las mujeres que comió en el desierto los bichos y las cosas que vivió porque se había cuidado. Y además los estómagos no están para eso. Pero al final vio la montaña, vio un árbol y se acercó. Era una higuera. La higuera tenía los higuos apuntándose, pero cogió los higuos que había, los comió cuando ya estaba a punto prácticamente de género. Y al lado de la higuera había una fuente con un viejo. Y se acercó al viejo y le dijo, anciano, ¿quién es un datil? Y él se había botado un datil porque siempre se guardó un datil para darse algún viejo. Y el viejo le dijo, gracias por el datil, ¿qué haces por aquí, muchacho? Y él le dijo, vengo en busca de la lluvia. Y el viejo le dijo, sube a la montaña, pero ten cuidado, sube cuanto puedas y arriba encontrarlas las nubes. Pero ten cuidado porque los árboles hacen preguntas. Y si que hacen preguntas, ojalá a la quiera que sepa responder. El caso es que Adar subió la montaña, se fue haciendo de noche, se fue oscureciendo todo, fueron apareciendo nubes. Y en un momento determinado, un árbol le agarró y le preguntó a Adar, ¿qué haces por aquí? Y entonces sonó la voz de Adar que dijo claramente, vengo en busca de la lluvia. Y en ese momento hubo un resplandor y un trueno y las ramas del árbol le arrancaron los brazos. Adar quedó sangrando con los brazos, pero siguió adelante, tenía que seguir adelante. Y siguió subiendo y subiendo, hasta que otro árbol le agarró con las ramas y le volvía a preguntar, Adar, ¿qué es lo que buscas? Y entonces Adar dijo, vengo a buscar la lluvia. El sonoro, trueno terrible. Y entonces las ramas del árbol le arrancaron los ojos. Adar no tenía brazos, no tenía ojos, pero había visto un árbol arriba de la montaña y siguió subiendo hasta que llegó arriba, sintiendo la lluvia alrededor de la humedad. Y el árbol le volvió a preguntar, Adar, ¿qué buscas aquí? Y él, casi exhausto, dijo, vengo en busca de la lluvia. Y el árbol le arrancó el corazón y le retuvo entre las ramas. En ese momento es curioso porque yo, que estaba en la plaza, yo dije a las mujeres, vosotras habéis dicho que esa es una historia real, pero esa no es una historia real, eso no puede ser. Y ellas dijeron, claro, claro que puede ser. Y siguieron contando, siguieron contando la historia, porque dijeron que en ese momento Tigrid, que estaba en la luna, estaba mirando al horizonte hacia el norte, y dio un resplandor y supo que algo había pasado. Y yo volví a decir, eso no puede ser, eso no es historia, eso es cuento. Y las mujeres dijeron que no era ningún cuento, que las mujeres sí que sabían cuando pasaban las cosas, aunque no los hubieran visto, aunque no lo hubieran visto. Entonces yo dije, bueno, y los hombres, ¿no? Las mujeres se pusieron a hablar entre ellas, se abrieron mucho, se abrieron a carcajadas, y hoy ya que se pegaban al nada de los murros, ojalá lo hubiera visto también. Pero la mujer que traducía no traducía, no traducía nada, no traducía nada. Y continuó con la historia, yo no sé exactamente por qué, pero... Y Tigrid dijo, sí, tengo que ir a por abajo. Cogió la poca comida que tuvo, pasó al desierto, comió lo que pudo, los bichos, los insectos más extraños, hasta que llegó a la misma higuera, comió los mismos higos, y ahí al lado estaba el anciano, y el anciano le dijo, ¿qué buscas, muchacha? Y entonces, ella dijo, busco a mi amado, te digo, buscate la lucha. Y le dijo, conozco a tu amado, él ha subido a la montaña, sube tú también a la montaña, y ten cuidado, porque los árboles hacen preguntas, y si le hacen preguntas, ojalá que sepa que esto. Y la muchacha subió, voló a la montaña, se fue haciendo de noche, y fue viendo, fue viendo que las nubes le alían, acompañando, hasta que llegó al primer árbol. Y el árbol le dijo, Tigrid, ¿qué es lo que buscas? Y entonces, ella le dio los brazos, y dijo, busco los brazos con los que me amaba, mi amado, que vino a esta montaña a buscar la lluvia, para salvar a mi pueblo, que sufre hambre y sed. Y entonces, sonó un rué, y los árboles, las ramas del árbol, entregaron los brazos de su amado. Ella los cogió, y siguió subiendo por la montaña, hasta que llegó a otro árbol que le preguntó, Tigrid, ¿qué es lo que buscas en esta montaña? Ella vio los ojos entre las ramas de los árboles, y dijo, busco los ojos con los que mi amado me miraba con amor. Mi amado que vino a esta montaña a buscar la lluvia, para ayudar a mi pueblo que sufre hambre y sed injustamente, porque no llueve. Y el árbol, después de un pueblo que sufre, le entregó los ojos. Siguió subiendo un poco más arriba, hasta que solamente ya faltaba un árbol. Y ya llegaba al último árbol. Otra vez, el árbol le preguntó, Tigrid, ¿qué es lo que buscas en la cima de la montaña? Ella vio el corazón de su amado, y vio que su amado estaba tumbado de las raíces. Y entonces, ella dijo, busco el corazón con el que mi amor me amaba, porque mi amado me amaba en mi poblado. Y busco a mi amado, porque miro a esta montaña a buscar la lluvia, porque no llueve, porque mi pueblo sufre y se muere de hambre y se muere de hambre y se muere del sol. Y el árbol le entregó el corazón. Y se hizo un corazón. Y se hizo un corazón. Y se lo colocó a su amado. Y se coció un corazón. Y se los colocó. Coció el corazón y lo coló. Le besó los brazos. Le besó los ojos. Le besó el corazón. Y el corazón de Hadad volvió al Amado. Los dos amantes se abrazaron. Y en ese momento en que se abrazaban, empezó a llover. Cuando volvieron a su poblado les dijeron que justamente hacía unas noches un viento extraño trajo la lluvia a su pueblo Y a partir de ese momento, cada vez que Adar Yolikrim se amaba y se abrazaba, llovía Y llovió tanto y tanto que ese pueblo se convirtió en un oasis en el que todos pudieron vivir de su trabajo, con paz y con amor Su trabajo Gracias